¿Que se sea intenso? Está bien. Está bien. Esta canción es antigua, pero... Bueno, es antigua en el lugar de donde vengo. Muy bien, es con ritmo de blues en sí. Observen los cambios, traten de seguirme, ¿de acuerdo? Choc, Choc, soy Marvin. Habla tu primo Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo ritmo que estabas buscando? Bueno, escucha esto. No hay tiempo. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les casinarán.